Pues amigas, amigos, buenas noches. Estoy constituido, voy a girar un poco para que ustedes puedan apreciarlo. Estoy constituido aquí en lo que es el puente que une las calles de Goyado y Aldama. El puente nuevo que conocemos pues. Y pues les ofrezco la toma de cómo viene en estos momentos el cauce del río Huáscato. Está, está tupidito, eh. Chéquenlo ustedes. Entonces, enfoco un poquito hacia la calle Orizaba. Está, está bastante cargado el cauce del río. Voy a hacer una ampliación para ver si ustedes alcanzan a apreciar allá al fondo. Sí, sí, sí alcanza a apreciar. Lo que es el puente que une a la calle 5 de Mayo, allá al fondo. Y aprecienlo el remolino que se forma con motivo de la creciente del agua. Está, está cargadito, eh. Ello pues seguramente obedece, no seguramente, sino que obedece efectivamente a el fuerte aguacero que se acaba de sentir aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues ahí está, amigas, amigos. Fuerte, fuerte la creciente. Que vuelvo a reiterar, en estos momentos, pues viene, viene bajando por el cauce del río Huáscato. Voy a ofrecerles otra toma, pero ahora, ahora de este otro lado, hacia lo que es el Puente Viejo. El tráfico vehicular, pues está fluido. Miren, chequen ustedes, cuando la corriente choca contra uno de los arcos del Puente Viejo, pues ahí se puede apreciar. Está impresionante, eh. Cargado, cargado en estos momentos, el cauce del río Huáscato. Miren, que, que esto no sea motivo de alarma para, pues... ¡Buenas noches! Que esto, les decía, que esto no sea motivo de alarma, eh. Ya en otras ocasiones, pues, hemos sido testigos de, de caudales como este, aquí en el río Huáscato. Eh, si ustedes recuerdan por evento, cuando la, la última, el último desbordamiento del río, eh, la creciente llegaba prácticamente hasta lo que era, eh, el nivel del arco del Puente. Estoy hablándoles todavía de, pues, una diferencia como de dos metros, dos metros más o menos. En aquella ocasión, recuérdenlo, eh, la creciente, pues, eh, rebasó, rebasó este puente, el puente nuevo. Eh, la estructura, la estructura amarilla que ustedes aprecian, en aquella ocasión hasta fue un tanto cuanto doblada por la tremenda creciente que se dejó sentir en aquel año en que se desbordó el cauce del río Huáscato. Así es que no hay de qué preocuparse, amigas, amigos. La corriente que lleva en estos momentos el río es normal, cayó un fuerte aguacero. En la mañana les dábamos cuenta a ustedes de cómo la fresa, la golondrina, pues, está a su máxima capacidad. Y ahorita con el fuerte aguacero que se dejó sentir, pues, es lógico, es lógico que baje, que baje este caudal que lleva en estos momentos el río Huáscato. De cualquier manera, eso sí, extremen precauciones, que a nadie se le ocurra, pues, ni de relajo meterse, porque la corriente está fuerte, lleva fuerza y fácilmente se lleva una persona o un objeto de más peso. Chequenle, ahí está, miren, la corriente está con mucha fuerza. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Que tengan ustedes una aventurosa y tranquila noche.